Un segundo, una eternidad Diez mil años Los tarden en llegar Y subí alto una montaña Para ver todo lo que cambia Y en la belleza lejana Amor hasta que caiga La azul será en mí La azul será en mí Una línea La velocidad Cruz al tiempo Me trajo hasta acá Y subí alto una montaña Para ver todo lo que cambia Y en la belleza lejana Amor hasta que caiga La azul será en mí 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 Gracias.